No, 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 no 2, 3, ya Hay uno Está campeando hoy Dale Le desconcentro, le desconcentro Quítatelo Vamos, vamos, tenemos Estamos dentro de la ganadería. ¿Por qué vais de infectado? ¿Para dónde te vas? Me van a matar, me van a matar. ¿Me van a matar? Me van a matar, me van a matar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buena! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, equipo marginario! Está recargando. ¡Ya tiró en el suelo! ¡Se paró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marcampero! ¡Ahhh! ¡Ya tiró en el suelo! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡No te caes de la guerra! ¡Cuidado! ¡Sabe a mi al lado tuyo! ¡Te va a dar una huesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah bueno no! ¡El Brian ya va a dar una huesta también! ¡El Brian ya va a dar una huesta también! ¡Que es diferente! y el otro el Brian es la buena que se va a darse la cuenta va a matarme si, le pido de objetivo si, no estaba en el pasillo si, no ese es el gimnasio oh, oh, oh como se ríe, no? no tenia el cuchillo, lo tire es verdad que hayas alguna quizca, oh, es verdad que yo no he hecho alguna quizca nos han matado mucho voy a hacerle la misma que yo voy a acostándome solo ahora es todo el que lo encuentras con usted el tiempo se acaba se estaba asumándome la ventana pero hermano, ¿por qué no hemos detectado? no se, pero hermano se asumó por la ventana hermano el tiempo se acaba el tiempo se acaba oh no se, pero hermano, ¿verdad? no se, pero hermano, ¿verdad? No me he chuntado ni una. 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 No me he chuntado ni una.